Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora católica cristiana del Táchira. Nuevamente reunidos con ustedes, con el Señor, con el pueblo de Dios para bendecirle, para alabarle, para escuchar su palabra. Contentos, gozosos, alegres porque Él derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre el pueblo de Dios. Contentos también de una manera especial porque ayer, domingo, nuestra rectoría San José de Tucapé se llenó de júbilo. Después de haber pasado una tristeza con la partida de nuestro rector César Arellano, que sirvió durante más de 50 años en toda la diócesis del Táchira, prestó sus servicios y que el Señor le ha de recompensar. Y ayer le dimos la bienvenida oficial con la presencia de los señores obispos, con algunos hermanitos sacerdotes y el pueblo de Dios reunido, abocado en agradecimiento al Señor. Señor, porque ha puesto a este hermanito José Luis Pereira al frente de la rectoría San José de Tucapé. Aquí, haciendo eco, le damos la bienvenida y que el Señor le siga conduciendo para que sea un sacerdote según el corazón de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos escuchando a Jesús que nos quiera hablar. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. 4 y 11 de la tarde y nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, que están pendientes de la mejor programación que ofrece esta, tu emisora Radio Natividad en el dial 101.7 en la zona metropolitana y en la zona norte 95.7 para podernos comunicar. Tenemos dos números telefónicos, el número de cabina 0276 343 1662 y para mensajes reportando sintonía 0424 704 1430. Nos podemos ver en la web, por YouTube, en la triple W Radio Natividad TV punto com, como hemos dicho, agradecidos con el Señor por todo el bien que nos hace, agradecido por todo lo que Él tiene preparado a realizar en nuestra vida. Y en este momento, unidos a toda la iglesia universal, desde donde sale el sol hasta su ocaso, unidos clamamos al Señor para que Él siga obrando en nuestras vidas, obrando en su pueblo, obrando en su iglesia. Por eso, tomados de la mano con el pueblo de Dios, con sus pastores, los que buscan ser según el corazón de Dios, le decimos, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Amén. Compartíamos la semana anterior, en la entrega anterior del programa, que en este segundo segmento vamos a compartir, y que le dimos inicio al anterior programa, de la encíclica El Esplendor de la Verdad, que la pueden conseguir por internet. Hoy vamos a leer el numeral 1 y el encabezamiento. Dice, El Esplendor de la Verdad brilla en todas las obras del Creador, y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo conseguimos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Continúa la encíclica de nuestro santo San Juan Pablo II, pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. Por eso, bellamente, el salmista exclama, Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Esto lo conseguimos en el Salmo 4, versículo 7. Entramos a la introducción de la encíclica y dice, como subtítulo, Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. En el numeral 1, que vamos a iniciar, dice, Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Esto lo conseguimos en Juan, capítulo 1, versículo 9. Los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz. Esto lo conseguimos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Y se santifican, obedeciendo a la verdad. Texto que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Mas esta obediencia no siempre es fácil, debido al misterioso pecado del principio cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira. Esto lo conseguimos en Juan, capítulo 8, versículo 44. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos. De esta manera su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella y así abandonándose al relativismo y al escepticismo. Juan 18, versículo 38. Busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. Pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador. Por esto, siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y de la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. La prueba de modo elocuente lo prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. Lo prueba más aún la búsqueda sobre el sentido de la vida, el desarrollo de la ciencia y la técnica, testimonio espléndido de las capacidades de la inteligencia y de la tenacidad de los hombres. No exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales, sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas, como son las del corazón y las de la conciencia moral. Este es el numeral número uno, como le hemos comentado, lo estamos compartiendo, de la encíclica de Nuestro Santo San Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad, en latín veritatis esplendor. Como hemos venido compartiendo, se vienen sucediendo ciertas, se puede decir anomalías, nos lo dice San Juan Pablo II, y se están introduciendo como ciertas desviaciones. Y ya nos lo advertía hace 30 años y esta encíclica pues quiere mostrarnos, darnos a conocer que ya se venía clarificando, se venía tratando de dejar en la luz algo que las tinieblas quieren ocultar. Y por eso damos gracias a Dios, porque Él dirige a su iglesia con su Espíritu Santo y la iglesia como madre y maestra nos instruye, nos guía, nos conduce, nos sostiene. Y por eso le damos gracias a Dios, porque estamos en la iglesia que Jesús fundó, por eso nos gozamos, porque es la iglesia de Jesús, su esposa, su cuerpo, su pueblo. Y por eso estamos también, aunque hemos entrado en la etapa de un tiempo especial, tiempo de cuaresma, tiempo, como nos diría la palabra de Dios, tiempo de gracia, tiempo de salvación, tiempo donde nuestra madre iglesia nos dice, detente y mírate en Jesús y descubre en Jesús dónde estás fallando para que puedas reconciliarte, para que podamos descubrir nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. El Señor nos regala una nueva oportunidad en esta cuaresma para celebrar gozosos el acontecimiento de la resurrección de Jesús adentrados en la Pascua, para esperar que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo nuevamente nos unca, nos fortalezca, nos renueve, nos ilumine y podamos ser testigos de Jesús vivo y resucitado. Nos seguimos gozando en el Señor porque Él sigue actuando, sigue manifestando su amor, sigue manifestando su misericordia. Qué bueno, qué bueno que el Señor está a nuestro lado, ustedes con nosotros, todos juntos caminando en esta gracia. Vamos a delitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Sabemos que hay mucho ruido en nuestros corazones y el ruido externo también nos aturde y necesitamos que el Espíritu de Dios, que es el amor del Padre y del Hijo, aquiete lo profundo de nuestro corazón para que en la quietud que sólo Él sabe traer, podamos escuchar la voz del Señor que Él quiere pronunciar en lo profundo del corazón para que grabada en el corazón renueve nuestra mente y renovada nuestra mente se renueve nuestra vida. Le decimos al Señor, Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que he de pensar, renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo debo decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer y lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Hemos iniciado una gran aventura de ir conociendo un poquito más el rostro bello, el rostro tierno de nuestro Señor Jesucristo y en este tiempo especial, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, el Espíritu Santo irá mostrándonos hasta qué punto nos parecemos a Jesús y cuaresma, tiempo de conversión, nos va diciendo de que aquí necesitas ser como Jesús. Nos dirá a los filipenses, la carta de San Pablo, a los filipenses que tengamos los mismos sentimientos. Conversión es eso, conversión es llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Nosotros tenemos la modalidad y estamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, en esta gran aventura y tenemos la modalidad de conseguir nuestros ojos con los ojos de Jesús porque Él nos mira, tiernamente nos mira a los ojos, nos sonríe como Dios, pleno, Dios feliz, pronuncia nuestro nombre y nos dice, tengo algo que decirte. Nosotros le decimos, Señor, habla que tu siervo escucha, di maestro. ¿Pudiéramos darle un nombre al anterior programa? ¿Pudiéramos decir como decía Kiko, creo que era, o la mamá de Kiko, Marianita, querida audiencia, ¿recuerdan cómo decía doña Florinda? No te juntes con, no te juntes con esa chusma, le decía la mamá a Kiko, sí, y Kiko empujaba al que era, no, chusma, chusma, sí. ¿Se pudiera decir que ese es el nombre que le pudiéramos dar al programa anterior y estábamos meditando el capítulo 5, el versículo 30? Nos decía la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios hoy, porque la palabra de Dios es para hoy y para mí, dice el versículo 30. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? ¿Por qué comen y beben con la chusma? Pero Jesús que es rico en misericordia y que sabe ver las cosas como se deben ver, recordando, llama a Leví, un cobrador de impuestos, lo mira a los ojos tiernamente y él responde inmediatamente a la invitación y lo sigue. Presten mucha atención, querida audiencia, lo que Jesús responde, la manera tan, yo me atrevería a decir, la manera tan tierna, tan delicada, porque esa es la actitud de Jesús cuando nos quiere hablar al corazón para que renovemos nuestra mente y así cambiemos nuestra vida. Dice el versículo 31 del capítulo 5 del Evangelio de San Luca, le respondió Jesús, y atentos nuevamente, le respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Para entender bien esta expresión de Jesús de lo profundo de su corazón, vamos a ubicarnos en el texto que ya compartimos, que lo hemos compartido y que nuestra liturgia días atrás nos lo traía también. Introducen a un enfermo en una camilla por el hueco del techo de una casa y todos están como esperanzados, ilusionados a que el Señor les sane y de repente escuchan unas palabras de Jesús, tus pecados te son perdonados. el medio mundo se quedó anonadado, estupefacto y los fariseos, los conocedores de la ley, los conocedores de la palabra de Dios empezaron a murmurar ¿y quién es este que perdona pecados sino sólo Dios? Y aquí compartíamos cuando habíamos llegado a este momento de que el Señor nos hace ver de que existe un mal mayor que la enfermedad el mal mayor que la enfermedad se llama pecado y por eso Jesús en este momento ante la crítica de los fariseos él tiernamente le quiere hacer ver de que todos estamos enfermos incluyéndolos a ellos como fariseos y dice el Señor y presten mucha atención lo especial como el Señor les hace descubrir les invita a pensar les invita a que reflexionen un momento les respondió Jesús no necesitan médicos los que están sanos sino los que están enfermos el Señor como nosotros que somos cristianos en esta época en este tiempo dos mil años después cuando Jesús estuvo con nosotros lo hacemos en la eucaristía cada vez que vamos a comulgar preparándolos en la eucaristía le decimos al Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero me reconozco enfermo me reconozco pecador Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme porque soy pecador y el pecador es un enfermo y un enfermo necesita ser sanado por Jesús por eso bellamente Jesús trata de tocar el corazón de los fariseos y a decirles todos estamos enfermos todos necesitan de la salud y que bello que bello la manera como Lucas no nos lo presenta en esta manera pero el evangelista san Mateo el mismo levié el que venimos compartiendo en esta misma en este mismo enfoque en esta misma palabra en esta misma respuesta de Jesús le pone un distintivo extraordinario grandioso maravilloso está ubicado en el evangelio san Mateo capítulo 9 versículo 13 después que el Señor ha dicho de que no he venido a sanar y que el médico no va a sanar a quien a los alentados va a sanar a los enfermos agrega algo extraordinario y presten mucha atención querida audiencia dice el Señor vayan pues y aprendan y nos lo dice a nosotros y me lo dice a mí vayan vayan y aprendan como llamándonos la atención como llamándole la atención a los fariseos a los escribas vayan y aprendan y en este momento le decimos al Señor que nos conceda la gracia de aprender de Él que el Espíritu Santo nos enseñe y nos instruye vayan y aprendan misericordia quiero que no sacrificios San Lucas no nos agrega esta parte pero San Mateo de una manera especial como como el Señor tratando de invitarles a que vayan más allá a que la palabra de Dios hay que entenderla aprender del Espíritu Santo en labios de Jesús cómo se ha de recibir la palabra y el Señor les dice vayan y aprendan y que esa palabra que he grabado en lo profundo de nuestro corazón vayan y aprendan misericordia quiero que no sacrificios y y bellamente continuando con Lucas en el capítulo 5 en el versículo 31 que venimos compartiendo Jesús quiere ser un poquito más efusivo me atrevería yo a decir un poquito más contundente y dice porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores qué alegría para nosotros que somos pecadores todos somos pecadores y nos ha venido a llamar el Señor pero en este caso enfocándonos en los fariseos en los letrados tiene una connotación especial que iremos compartiendo en el próximo segmento mientras vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos habla Señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte 4 y 39 de la tarde y seguimos guiados por el Espíritu de Dios con los ojos de San Lucas meditando profundizando su palabra tratando de conocer un poquito más el rostro bello amoroso de Jesús dice el versículo 32 Jesús de manera especial dice porque no he venido a llamar a conversión a justos sino a pecadores hay una palabra clave aquí extraordinaria y que me gozo en el Señor porque en este tiempo de cuaresma tiempo de conversión aparece esta palabra no he venido a llamar a conversión a que nos llama el Señor a conversión verdad y bellamente ayer en la liturgia primera semana de cuaresma nos conseguíamos algo en el Evangelio entre tantas cosas que el Señor especialmente nos regala extraordinariamente maravillosamente nos regala en su palabra en el Evangelio de ayer marianita recuerda el Evangelio de ayer querida audiencia recuerdan yo me gozaba porque San Marcos en el inicio de la actividad pública de Jesús San Marcos nos presenta las primeras palabras salidas de boca de Jesús marianita recuerda querida audiencia cuáles fueron las primeras palabras salidas de la boca de Jesús según el evangelista San Marcos en la liturgia de ayer en el Evangelio de ayer uy extraordinario al iniciarse este primer domingo de cuaresma y relacionándolo con este versículo 32 del Evangelio de San Lucas capítulo 5 dice que Jesús anunció el reino de Dios está cerca conviértense y crean en la buena noticia bello verdad y bello que San Lucas nos dice porque no he venido a llamar a conversión a justos sino a pecadores siguiendo con la sintonía de lo que estamos compartiendo el Señor quiere tocar el corazón de los fariseos de los letrados de la ley que se cierran entre un cumplimiento de la ley sin sentimiento solamente yo cumplo pero cierro las entrañas cierro el corazón y me considero recto y me considero que no parto un plato pero me voy volviendo indolente para con mis hermanos frío y al Señor queriendo porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad quieres tocarle el corazón a los fariseos como quiere tocar mi corazón hoy el corazón de cada uno de nosotros y de ustedes querida audiencia y le dice yo he venido a llamar a conversión a justos no he venido a llamar a conversión a justos sino a pecadores invitándoles invitándonos a cada uno de nosotros a reconocernos lo que somos pecadores pero que pasa aquí hay dos actitudes como venimos compartiendo ante la palabra de Dios yo puedo gozoso seguir a Jesús responder a su invitación como lo hizo Levi y dejándolo todo le siguió pero aquí los fariseos cerrados en un cumplimiento frío legalista desprecian aquel que es la palabra de Dios y hay una muestra en el antiguo testamento con con el rey David ustedes recuerdan este caso y este caso con el rey David nos demuestra como es nuestro ser la resistencia a la invitación a la conversión en primer lugar a mí me cuesta y cada ser humano experimenta la resistencia al cambio al cambio de mentalidad al cambio de vida y dice la palabra de Dios que cuando David hizo lo que todos conocemos el gran pecado de David cuando pone al esposo allá en la guerra al frente para que lo maten a Urias para él poderse quedar con la mujer de Urias y sí él feliz murió se quedó con ella y el señor suscita al profeta Natán y le dice ve a David y dile y Natán le cuenta le echa como una especie de cuentico que creo que ustedes recuerdan querida audiencia le dice que un hombre tenía muchos animales y había otro hombre que tenía una ovejita que cuidaba que con mucho cariño la protegía y que llegó un invitado del otro hombre y él en vez de agarrar de su ganado para hacerle una comida a su invitado agarró la ovejita de su vecino de su amigo de su compañero y la mató y de repente el profeta le dice que se merece este hombre y David inmediatamente dice no pues debería morir y el profeta le dice ese eres tú pero que especial que el señor de esta manera se comunica con con nosotros como lo hizo con el rey David pero vamos a delitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos meditando la palabra de Dios tengo algo que decirte con Ángel Varela cuando el señor suscitó en el profeta Natán para ir a comunicarle a David su gran pecado su gran falta primero de adulterio y segundo de haber asesinado a uno de sus militares de confianza el señor conociendo nuestro corazón actuó de una manera tan extraordinaria como solo él lo sabe hacer y va y le echa como un cuentico una parábola al rey David para que pueda entender para que pueda ver claramente lo duro que se pone nuestro corazón y como cuesta escuchar la palabra de Dios y le le cuenta el cuentico este inmediatamente inmediatamente el rey David dice debería morir y el profeta le dice ese eres tú inmediatamente el rey David es tocado por la palabra de Dios como cada uno de nosotros necesitamos ser tocados por la palabra de Dios para que nos impulse a la conversión la renovación de nuestra mente y así cambiar nuestra vida inmediatamente el rey David compone el salmo 50 que meditábamos el miércoles de ceniza misericordia señor porque he pecado lo que tú reces yo lo he hecho hasta ese punto necesitamos nosotros llegar que la palabra de Dios toque lo profundo de nuestro corazón pero aquí se nos muestra lo que venimos compartiendo en el evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 32 no he venido a llamar a conversión a justos sino a pecadores deberían haberse sentido interpelados los fariseos y los escribas ante esta Dios bueno ante la palabra de Dios que se ha hecho carne pero nosotros normalmente escurrimos el bulto me pasa a mí y les puede pasar a cada uno de ustedes querida audiencia porque yo me digo no yo voy a misa yo me confieso yo trato de ser buen cristiano y a veces el corazón se va endureciendo y yo me digo no la cosa no es para conmigo yo estoy tratando de buscar la santidad yo estoy tratando de ser fiel a Dios pero a veces el corazón se va endureciendo como le pasó a estos fariseos y a estos escribas y el Señor está tratando de ablandarle el corazón con sus palabras invitándoles a que necesitamos todos conversión pero presten mucha atención lo que en el versículo 33 dice y vayámonos preparando para ir despidiendo nuestro programa y presten mucha atención querida audiencia dice el versículo 33 ellos no se sintieron aludidos por la palabra sino que dijeron y presten mucha atención los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones igual que los de los fariseos pero los tuyos comen y beben o sea que no la palabra no les ha hecho nada no la cosa no es conmigo la cosa es con con quienes con los pecadores y los publicanos que son pecadores públicos o sea que que esa palabra no es para mí esa palabra es para los otros esa palabra a mí no me interesa esa palabra a mí no me toca inmediatamente escurren el bulto y dicen dicen qué es lo que dicen los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan recitan oraciones igual que los de los fariseos pero los tuyos comen y beben y qué bello qué bello como Jesús tiernamente sigue buscando la mil hay una manera de ablandarles el corazón a los fariseos y ablandarnos el corazón a nosotros y Jesús dice y presten mucha atención pueden hacer ayuno acaso los invitados a la boda mientras el novio está con ellos hace esta pregunta Jesús tan bella como para decirles estamos viviendo un tiempo tiempo de fiesta tiempo de salvación ha llegado la salvación ha llegado el prometido ha llegado el mesida ha llegado el que va a restaurar el que va a cumplir las promesas que están anunciadas desde siempre está aquí está en medio de ustedes por lo tanto el novio está de fiesta la iglesia está de fiesta el pueblo de Dios está de fiesta para que ellos entendieran para que ellos comprendieran que algo grande está ocurriendo pero ellos siguen en la dureza de su corazón y que bello Jesús continúa diciendo días vendrán en que le será arrebatado el novio entonces ahí si ayunarán y Jesús está preanunciando de qué manera va a morir y que bello Jesús tiernamente busca hablarnos al corazón y tocar nuestro corazón pero nosotros no nos dejamos Ignacio particularmente interpelar por la palabra de Dios los fariseos creían que con hacer más oraciones que con hacer mucho más ayunos iban a crecer más en santidad y crecemos en santidad es pareciéndonos más a Jesús y esa es la obra de la conversión que sólo el Espíritu Santo va realizando en nuestra vida en este tiempo de cuaresma que estamos iniciando le decimos al Señor que nos conceda la gracia de la conversión que tenga misericordia de nosotros para que nuestro corazón se vaya renovando y cada día cada día vayamos pareciéndonos más a Él para que demos testimonio y gloria de su nombre nos disponemos a ir despediendo nuestro programa y si el Dios bueno permite en una próxima oportunidad en un próximo programa estaremos compartiendo con ustedes querida audiencia hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el Señor haga resplandecer su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones gracias por el consejo que nos da